Luego le voy a contestar al señor Delgado que en qué consistía la trama de las gasolineras. Consistía en que en el Ayuntamiento de Leganés, durante prácticamente una década, no se dio permiso para que se instalaran gasolineras, beneficiando única y exclusivamente a los señores de la gasolinera, que no lo digo yo, lo decían periódicos, como El Confidencial, obligando a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés a pagar la gasolina más cara que los ayuntamientos de alrededor. En esta legislatura se han comenzado a dar licencias para volver a la normalidad. Mientras tanto, había un montón de concejales y concejalas que callaban. No sabemos por qué. No sabemos si coincide con que luego aparecían grandes carteles para financiar a los partidos. No sabemos por lo que era. Ya lo hemos hablado muchas veces. Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero usted estaba aquí y cayó. Y beneficiaron a los señores de las gasolineras que obtuvieron pingües beneficios porque el ayuntamiento paralizó. Hay empresas que han estado cerca de una década para que le concedieran la licencia cuando es un acto reglado. En eso consistía, y por eso usted se enfada tanto, porque usted callaba, tragaba y no cambió absolutamente ni una de las políticas que en este ayuntamiento se han dado.